Ministerio del Interior Estamos entregándole a ustedes ciudadanos y ciudadanas y al mismo tiempo convocándoles a que puedan hacer un control y una veeduría de todo lo que hacen nuestros policías acá. La misma unidad de policía comunitaria que tenemos acá la tenemos en Quito, la tenemos en Guayaquil, la tenemos en Esmeraldas, la tenemos en Palma Real, que es nuestro punto más saliente. En la provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo, ya en la frontera con Colombia. Ahí tenemos una unidad de policía comunitaria en donde solamente podemos entrar a través del río utilizando algún tipo de embarcación. Me parece muy importante porque más que todo tenemos como la compañía ecocorriente, muchas personas vienen a trabajar de fuera y debido a eso la influencia de gente es mayor. Y la seguridad de los ciudadanos de la comunidad yo creo que va a estar mejor protegida con este nuevo UPC. El teniente a trabajar en pro de la comunidad, defendiendo los derechos de la comunidad, sin permitir invasiones, sin chequeando todo el tema de robos y cualquier situación adicional que la comunidad requiera. Así que hacer un buen trabajo. Y usted también quiere un político para representar bien a la comunidad. A través de eso permiten menos inseguridad a la población que está cerca y así ayudan a menos peligros que existen en la población. Era impensable que nuestros compañeros que a partir del día de hoy van a vivir dignamente tengan patrulleros, motos, camas, colchones, comunicación. A ustedes compañeros, policías, a usted señor oficial, sepa usted que nuestro gobierno está haciendo todos los esfuerzos para dignificar el ambiente de trabajo de cada uno de ustedes. Lo único que les pedimos como mando institucional es que respondan con trabajo, respondan con confianza a su comunidad, que se involucren en temas de la comunidad.